No para estacionar Ayo jefe ¿Qué pasó? ¿Ya está listo mi mercancía? Simón Aquí los espero con la feria Se ponen trucha por el aeropuerto Porque están cabrones los catrachos Catrachos Ahí les va Otra rola Así es Vamos perros De las calles a calles hasta los cerros Nunca se acaba Me encuentro en el camino Camino, feria clavada En este juego La vida no vale, no vale nada Voy pa'l otro lado Del estado Pa' conectar, conectarme Con el Más pesado Voy por cien kilos De hierba mala Llegó, llegó mañana Con dos kilos de lana Por esta maña La vida es dulce Como la caña Caña Soy el rey de la yarda Dau,au,au,au,au,au, ¡Suscríbete al canal! Los Catrachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los Catrachos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!